buenos días buenos días mis amigos mis amigas que gusto verles una vez más estamos listos buenos días buenos días francisco javier lagos lunas que justo verte por aquí buenos días buenos días buenos días empiece calentando su piernita calentando su piecito vamos active 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 muy bien muy bien buenos días buenos días con todas con todos active su tobillo active fluya su energía muévala los líquidos de su cuerpo vaya despertando su cuerpito vamos haciendo un poquito de calentamiento caliente caliente su cuerpito empiece vamos inhalando conscientemente sintiendo el aire que ingresa sintiendo el aire que sale vamos sintiendo el aire que ingresa sintiendo el aire que sale es un poquito de fuerza en sus brazos un poquito de fuerza un poquito de energía vamos acuérdese que upa yoga de la salud activando los líquidos los fluidos de su cuerpo aflojando sus dedos sus muñecas sus muñecas sus codos sus brazos sus brazos sus brazos sus hombros vamos inhala exhala sienta su cuerpo recuerde que el gran secreto de estar presente es experimentar experimentar significa sentir sentir significa respirar respirar mientras usted experimenta su cuerpo puede sentir su cuerpo puede sentir la respiración puede sentir sus piernas puede sentir sus glúteos sus rodillas sus pies su espalda su abdomen sienta su cuerpo mientras estamos calentando el gran poder de la transformación está en donde radica en donde en estar presente estar presente vamos vamos eso activa activa los fluidos de su cuerpo perfecto vamos muy bien bienvenidos bienvenidas bienvenidos mis desafiados a la temporada número 18 wow ha pasado tantas cosas mis amigos ha sucedido tantas cosas ya somos varios miles de personas que hemos tenido en estos desafíos a lo largo de esta de esta pandemia que para nosotros fue siempre es una bendición lo que te pase tiene mucho que ver con la actitud que tú enfrentes las situaciones si tu actitud es realmente positiva si tu actitud es sacarle ventaja de todo lo que te sucede entonces va a ser una bendición si tu actitud siempre es mirar lo malo ver lo feo lo desagradable el miedo el terror entonces fue una experiencia muy negativo pero si este tiempo te sirvió para estar con tu familia para crecer para aprender aprender sobre tu cuerpo aprender a respirar aprender a ejercitar tu cuerpo aprender tantas cosas que hemos aprendido este tiempo entonces fue positiva la experiencia vamos sacuda su bracito active la energía active la active la active la active la active la eso sacudala y siente su brazo siéntalo su bracito sienta la energía sacuda su otro brazo sacudalo 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 y sienta la energía ahora sentimos las dos manos las sentimos nuestra energía como empieza a fluir la energía de una mano hacia otra puede darle una forma a esta energía puede darle forma puede ser una bolita eso vamos puede darle esta energía en su cuerpito puede darle en su rostro puede inhalar puede limpiar puede hacer muchas cosas con esta energía vamos calientelo un poquito más eso muy bien muy bien muy bien eso es caliente 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 eso vamos caliente caliente su cuerpito empiece a activar 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 muy bien entonces hacemos todo esto activamos nuestro cuello relajamos aflojamos el cuello recuerde que el flujo de energía al cerebro es la capacidad de pensar de sentir de hacer las cosas con conocimiento con entendimiento y con amor un ser despierto siempre va a generar abundancia por todo lo que hace desde el conocimiento, desde el entendimiento, desde el amor una acción transformadora necesariamente y como resultado inevitable, escuche bien, el resultado inevitable es la abundancia así que vamos a hacer conscientemente todo para que empiece a generar abundancia llámese abundancia a la salud, a la alegría, a las buenas relaciones, al suficiente flujo del dinero hacia usted y el flujo del dinero hacia los que ama esa es abundancia, abundancia es tener una buena digestión, abundancia es tener un buen sueño, abundancia es tener una risa, risa de alegría de verdad no una careta, abundancia es la plenitud de la vida, así que toda esa abundancia va a empezar a fluir hacia nosotros cuando aprendemos todas estas cosas, cuando logramos llevar todos estos conocimientos a una acción transformadora vamos, active, active sus brazos, active la energía, muy bien, muy bien, muy bien, buenos días, buenos días con todos eso es, vamos inhala, exhala, calentemos nuestra, hagamos nuestro Upa Yoga de la abundancia, vamos, inhala exhala hasta el fondo presione al final presione al final afloje muy bien cuando agacha, meta el mentón hacia adentro, métalo el mentón no agacha la cabeza, sino mete el mentón vamos derechita la cabeza y ahora si izquierda a derecha suelte, suelte su cuello hasta el final déjelo que caiga presiónelo un poquito sin ocasionar dolor perfecto muy bien perfecto ahora giramos giramos muy bien ¿cómo está todo? eso es eso es perfecto vamos que bien ahora con una vueltita perfecto perfecto otro lado eso eso siéntalo inhala y exhala si hay malestar no se resista al malestar siéntalo en malestar haga más despacio y simplemente continúa eso ahora vamos con nuestros brazos hagamos con nuestros coditos primero nuestros codos eso ahora nuestros hombros eso eso vamos vamos que bien que bien todos estos ejercicios son para el dolor de cuello dolor de espalda de hombros todo esto le funciona vamos suba y baje eso eso vamos eso que bien vamos afloja un poquito muy bien muy bien muy bien estamos listos espero que todo el mundo tenga su hidratación recuerde yo siempre hago este ejercicio en mi ayuno incarnite mi última comida el día de ayer el día de ayer fue a las 7 de la noche eso quiere decir que 7 a 7 de la mañana no miento no fue a las 7 fue a las 6 de la tarde ok entonces 6 de la tarde 6 de la mañana 12 horas a 6 a 7 a 8 de la mañana 14 horas el ideal es que 14 horas entre tu última comida del día de ayer hasta la primera ingesta calórica del día de hoy pasen 14 horas este científico un científico japonés en el 2016 le dieron el premio nobel de medicina ¿por qué? porque descubrió este misterio del famoso ayuno que muchos pueblos a través de la historia lo hacen incluso los animales inconscientemente hacen el ayuno un perrito si está enfermo no lo ves que come más bien come unas plantitas unas hierbitas pero no se alimenta un perro enfermo no se alimenta un gato enfermo no se alimenta ok ¿qué está buscando la persona o el ser el ser vivo al no alimentarse lo que está haciendo lo que dice este científico es que mientras no te ingeres calorías calorías porque si puedes ingerir agua puedes ingerir líquido puedes ingerir antioxidantes puedes ingerir quemadores de grasa mejor optimizadores del agua como el aloe cosas así puedes ingerir no puedes ingerir no, no debes ingerir calorías ¿qué hace tu cuerpo al no ingerir calorías? bueno tu cuerpo hace algo muy interesante que es utilizar los desechos de tu cuerpo para para sacar calorías ¿qué te parece? y científicamente está demostrado mucha gente con el ayuno intermitente ojo más una buena complementación nutricional porque si vas a pasar si vas a pasar 14 horas sin comer eso quiere decir que hay 8 horas para comer y esas 8 horas tienes que asegurarte de que estés alimentándote de mucha calidad porque de lo contrario vas a crear deficiencias más profundas en tu cuerpo puedes crear una anemia una osteoporosis otro tipo de problema de esos que al final va a ser contraproducente entonces te decía que en mi horario en mis 14 horas incluyo este ejercicio que no es un ejercicio extenuante es un ejercicio suave direccionado para personas que quieren reactivar su cuerpo para personas que quieren mover recuperar la habilidad de moverse la habilidad de actividad del músculo estirarlo bien el músculo los músculos activarlos ok y quemar un poco de calorías quemas 250 300 calorías y en este tiempo puedes tomar tu líquido de hidratación ok que le pongo yo le pongo aloe le pongo guaraná le pongo quemador de grasa mmm un bocadito cada 5 minutos y las cosas empiezan a fluir de una manera que tu no te alcanzas a imaginar así que bienvenidos bienvenidas espero que todo el mundo este listo y esta mañana vamos a hacer una serie de recomendaciones que son importantes para los principiantes ok considere ese principiante aquella persona que que no hace todos los días ejercicio principiante es considerado una persona que solamente hace una vez por semana con suerte o simplemente no hace ejercicio ok ese es un principiante no está diseñado ni ejercicio ni ni instrucción para deportistas de alto rendimiento o para entrenamientos dirigidos que quieran personas personas que quieran por ejemplo subir su masa muscular personas que quieran subir sus sus recuperar mucho mucho tamaño en músculos ok o personas que quieran hacer mucho cardio este no es un ejercicio para personas en ese nivel sino más bien para personas que que quieren reiniciar recomendaciones importantes su hidratación ya le dije ok una recomendación bien importante no se victimice no victimice su cuerpo su cuerpo es una herramienta que puede dañarse su cuerpo es una herramienta que puede sufrir cuando usted exagera lo que quiere hacer o lo que va a hacer así que no haga nada de extremos haga simplemente lo que su cuerpo es capaz de hacer presione un poquito al final para que trabaje más inhala exhale obvio mientras yo estoy haciendo mi ejercicio puedo hablar eso quiere decir que mi ritmo cardíaco no es extenuante no pasa del 65% del máximo de la máxima capacidad de mi ritmo cardíaco y científicamente está demostrado que una persona que no pasa del 65% del ritmo cardíaco máximo posible de su cuerpo va a poder quemar más calorías obviamente a lo largo de este desafío vamos a guiarnos la forma de comer la forma de pensar la forma de sentir para que usted tenga mejores resultados por lo que usted va a hacer ok bien ¿me siguen? suave tranquilo respirando profundo cosas importantes a ver no use los zapatitos de tiempo ok cómprese un nuevo par de zapatos o sea si esos zapatos que tiene ya los lleva usando un año dos años yo sé que no los usan siempre y puede ser que los deportivos estén guardados aunque en la actualidad los deportivos se usan a diario ok esos zapatos no son recomendados ¿por qué? porque ya tiene el vicio de su pisada deforme a ver ¿a qué me refiero con eso? quiero que sepan que todos definitivamente todos tenemos cuerpos que poco a poco se van como torciendo dañándose ¿por qué? porque cada vez que tiene un malestar su cuerpo busca la manera de adaptarse adaptar la pisada han visto tobillos medio torcidos pisadas que se acaba la suela de otro lado eso quiere decir que tenemos una pisada viciosa dañada y como consecuencia si hago ejercicio con esa pisada viciada de mis problemas de salud de mis deficiencias entonces quiere decir que puedo dañar más mi cuerpo haciendo ejercicio así que le voy a recomendar que se compre un nuevo par de zapatos para trabajar este tipo de ejercicio sobre todo si tiene la decisión de que definitivamente va a hacer cambios profundos en su vida cambios profundos quiero decir voy a hacerlo todo el tiempo todo el resto de vida que me queda y eso es wow eso es espectacular ¿ok? así que tenga mucho mucho cuidado con lo que usted empieza a hacer asegúrese de que es algo que lo va a repetir por el resto de su vida si quiere mantener una salud impecable una salud espectacular unos músculos fuertes vigorosos que no se envejecen sino que se fortalecen con el tiempo ¿ok? entonces zapatos siguiente si tengo personas que ya tienen dolores de tobitos cuando hay personas que ya han aguantado sobrepesos demasiado grandes han aguantado sobrepesos de 20 kilos 40 kilos 50 kilos que se yo han aguantado y ese peso es un peso enfermizo que te va a enfermar de ley ¿ok? y de ley ya tienes una deformación de tobitos si empiezas a hacer con ese peso todo esto también puede afectarte y empezar a doler los tobillos entonces ¿qué te voy a recomendar? vente a la farmacia a una farmacia que sea completa y compra tobilleras tobilleras ¿ok? compras unas tobilleras las personas que tienen varices las personas que tienen ya problemas en sus piernitas comprense medias de presión ¿ok? hay unas medias que utilizan los grandes deportistas para mantener la presión arterial para no extenderse que no se extienda los conductos sanguíneos en las piernas en las venas entonces hay estas medias que te ayudan a mantener presionada y que no se deformen los conductos sanguíneos ¿ok? entonces puedes utilizar tobilleras recuerda zapatos nuevos recuerda tobilleras recuerda medias de presión si tienes más problemas en las rodillas por ejemplo mi recomendación es utiliza una rodillera utiliza una rodillera ¿ok? una rodillera para sostener la articulación en tú en su en su lugar y que no se te vaya a deformar más y no te vayas a ocasionar más lesiones aparte de las que ya tienes el ejercicio no es para ocasionarte más lesiones sino para irte corrigiendo obvio hay que recomendarte que hay complementos nutricionales espectaculares para fortalecer esos huesos y esas articulaciones si estás en ecuador tienes calcio en latinoamérica si estás en méxico si estás en eeuu tienes el joint support tienes el calcio en polvo tienes multivitaminas y otro tipo de cosas que te voy a recomendar si es que obvio ya tienes todos estos problemas que te acabo de decir ¿por qué? porque definitivamente el cuerpo es algo que tienes que ayudarle con la complementación no lo puedes dejar comiendo papas y arroz con pollo y carne y querer que se te recupere no seas de una mente cerrada abre tu mente estás para conocer estás para saber para aprender pero sobre todo para entender para comprender y para hacer ok vamos 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 eso es muy bien sube bien sube con fuerza presiona un poquito que ese abdomen se presione siguiente indicación vamos subiendo por el cuerpo ¿te das cuenta? entonces si tienes un dolor permanente en la cadera eres de las personas que dicen siempre me duele la cadera me duele el lumbar el otro lumbar también entonces ¿qué te voy a recomendar? si ese es tu problema entonces te voy a recomendar que hagas yoga para principiantes y busques ejercicios para el dolor de la cadera cadera espalda ok y vas vas a aprender a hacer ese yoga para ayudarle a tu cuerpito a tener mejores resultados vamos continúa moviéndote activa tu cuerpito muy bien perfecto inhala y exhala con tranquilidad vamos 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 duerme tus bracitos entonces si tienes ese tipo de problema haz un poquito de yoga para eso pero ¿qué te voy a recomendar además de eso? te voy a recomendar que compres una faja algo para sostener tu columna sostener tu cintura no hay problema puedes hacer con una faja de 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 pesas puedes hacerlo puesto una faja de pesas para darle mayor firmeza a tu cuerpito ok ¿qué más puedes hacer? vamos si tienes un abdomen abultado y muy caído que puede ser lógico porque tuviste tus hijos o has pasado mucho tiempo sentado chofer o manejando o en la oficina tienes un abdomen abultado para eso también has tenido tus hijos no has aprendido a alimentarte y de ley tienes algo que superar y y recuperar ahí ¿qué te voy a recomendar? sencillamente algo bien simple cómprate vete a la farmacia o a esos lugares donde venden fajas ok y te compras un calzoncillo o un calzón de faja para que te apriete bien todo esto mientras haces ejercicio es válido que puedas usar una faja también abdominal o un body desde acá hasta acá si no tienes problema utiliza lo que quieras y lo que te haga sentir bien ok pero sobre todo te lo recomiendo para proteger tu cuerpo ok porque si nos desmandamos y empezamos a hacer ejercicios inadecuados voy a tener un cuerpo más enfermo y más grave que antes y ese no es el objetivo tampoco es el objetivo decirte que no puedes hacer ejercicio quiero que sepas que si tu dolor si tu malestar no es extremo y te permite hacer ejercicio pues hazlo ¿sigues? este ejercicio no es de impacto es tranquilo vamos ve suavecito no es de impacto cualquiera puede hacerlo no tienes un problema en hacer este tipo de ejercicio vamos vamos entonces puedes usar una faja ahora si el dolor es de la espalda media hacia arriba entonces puedes utilizar un corrector de espalda que se llama también se encuentra en la farmacia tiene que ver con una un chalequito a veces son solo cintas con una presión aquí atrás para que tengas el pecho así sacado ahora si puedes hacer eso mucho mejor recomendado a las personas que les duele demasiado esta parte del cuello recomendado a las personas que siempre están manejando siempre están en la computadora mucho tiempo agachados entonces utilizas este corrector de 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 espalda ok vamos 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 súbelo súbelo vamos y con esto que te quiero decir que cuides tu perpito ok vamos a crear medios de protección para tu cuerpo y obviamente ya estoy sudando yo no sé ustedes pero ya es fácil entrar en calor empezar a quemar calorías y obvio tu hidratación perfecto uno dos bocaditos y seguimos vamos 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 muy bien entonces de que se trata esto de quemar un poco de calorías nada más pocas calorías nada de extenuante nada de correr diez kilómetros por ejemplo deja eso a los a los que hacen maratón ok porque si haces diez kilómetros todo el tiempo déjame decir tu cuerpo va a llegar un tiempo en un desgaste y ese desgaste va a ocasionar malestares también ok normalmente los grandes deportistas son gente que dañan su cuerpo a largo plazo y que finalmente cuando dejan el deporte o dejan de ser profesionales del deporte tienen que trabajar en su recuperación yo no sé si sabías pero en todos los países desarrollados hay centros de rehabilitación y de readaptación dedicado a los grandes deportistas esto es una verdad muy dolorosa muy triste por ejemplo gente que hace que hace mucho cardio hace fútbol hace básquet juega todos los días entrena todos los días necesita muchas calorías como es lógico se le recomienda mucha caloría si es que es un pesista profesional el colmo es que cuando deja de entrenar su cuerpo está adaptado a comer demasiado y conozco grandes deportistas que después de sus de sus años de gloria y de victorias terminan en un sobrepeso y en enfermedades espantosas así que mucho cuidado con eso tienes que estar muy pendiente de todo eso ok para no ocasionar daños en tu cuerpito recuerda que tú vives en este cuerpito no es un extraño tu cuerpito es tu templo es tu herramienta es tu nivel de tu herramienta para crecer espiritualmente para amar para comunicarte para crear abundancia para crear salud para crear conciencia para crear entendimiento y todo eso te sirve tu cuerpo así que tu cuerpo no lo debes tratar como algo ajeno trátalo como algo tuyo ok y para eso déjame decirte tienes que ser un profesional en el cuidado de tu cuerpo ok un profesional en el cuidado de tu cuerpo porque si no te conviertes parecería en un enemigo de tu cuerpo y eso es muy peligroso cuando a tu cuerpito simplemente lo maltratas le das de comer sin conciencia le das de de beber sin conocimiento sin entendimiento sin amor propio entonces vas a vivir las consecuencias de esas acciones inadecuadas e incoherentes ok bueno tal parece que esto fuera la continuación de nuestra masterclass de anoche ya sabes ocho de la noche sigues en redes en el en mi página de youtube y allí estamos para compartir ideas cada fin de semana cada cada domingo sin embargo por este espacio que son pocos los que me siguen aquí también lo hago ok y continuamos con esta tarea tan bonita que se llama despertar tu conciencia conocimiento entendimiento amor propio y desarrollo 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 personal desarrollo espiritual desarrollo financiero desarrollo en abundancia salud mejoramiento de tus relaciones eso es todo lo que hacemos así que bienvenidos qué gusto que estén acá una vez más cada mes 21 días hacemos días seguido este entrenamiento estos entrenamientos con toda esta información para que ustedes puedan aprovechar al máximo bueno ya pasé del calorcito al sudor copioso vamos vamos despacio no necesitas traicionar no necesitas fuerza no necesitas rapidez no necesitas violencia se necesitas conciencia sentir tu cuerpo sentir tu cuerpo sentir los músculos como trabajan que rico quien está de acuerdo conmigo que está rico esto vamos niños que esto es maravilloso eso vamos vamos así muy bien muy bien seguimos paramos otro poquito de agua usted continúe moviéndose no pare siga siga ok entonces a cuidar nuestro cuerpito cómo lo va a cuidar repito pues primero creando conocimiento entendimiento amor propio acción consciente acción de transformación vitalidad fuerza y energía vamos vamos cómo está trabajando esa piernita eso eso eh eso casi no apenas lo toca el piso si y trabajas trabajas ah duele no es cierto bueno eso es normal quiere decir que no has estado trabajando esos músculos no los presiones no provoques mucho dolor pero si haz con mucha con mucha energía esta es una manera de mantener el equilibrio pones tu brazo acá este acá la pierna está firme te paras derechito es más presionas tu abdomen cuando presionas el abdomen encuentras el punto del equilibrio vamos presiona el abdomen esa ve qué chévere cómo trabajan esos músculos esas articulaciones esos tendones esos músculos esos nervios trabajan ok qué estamos haciendo despertando nuestros grupos musculares que en el día a día con la actividad diaria que hacemos no se mueve bueno cuando éramos campesinos o si hay gente que vive en el campo todavía y trabaja a chamachete pala bueno podríamos decir que si activábamos más músculos ahora qué músculos activamos si solamente manejamos si solamente pasamos sentados en un escritorio qué músculos con suerte los que caminan un poco y si no hay músculos que se empiezan a atrofiar que se empiezan a dañar que se empiezan a encoger que se empiezan a endurecer y eso se llama flexibilidad flexibilidad y esa flexibilidad no siempre es óptima en nuestro cuerpo vamos quédate allí muy bien que trabajen los músculos siéntelos te empieza a arder un poquito quiere decir que están trabajando tú sosténlo firme no te agaches saca pechito columna derecha ahí estamos eso es vamos apriete el abdomen siempre para que trabaje de mejor manera que tu cuerpo encuentre su centro del equilibrio muy bien no es nada fuerte nada de extenuante nada de sacarte el aire como dice la gente sino un trabajo sencillo fácil y divertido este es un ejercicio que es solamente para principiantes recuerda no es para gente que está acostumbrada a entrenamientos duros extenuantes fuertes sea de cardio sea de pesas trabajo en gimnasios este es un ejercicio que lo puedes hacer en tu casita puedes ver este video cuando quieras en mi fanpage yo tengo ya creo que tengo cientos no te miento cuando te digo que tengo cientos de videos listos para que los hablas y simplemente hagas tu ejercicio cuando te guste yo voy a estar acompañándote con un poquito de información con un poquito de conocimiento con un poquito de entendimiento pero sobre todo con eso que me caracteriza es encontrar más información que me es útil a mi y yo te la empiezo a compartir a mi vamos vamos no te agachas recuerda sino más bien presionas pierna y pecho mira ahí muy bien vamos vamos qué chévere quién está contento quién ya está sudando quién ya está emocionado eso es lo que querían aquí estamos trabajando glúteos para trabajar esas piernitas y esos glúteos que queremos subirnos ok vamos sígase moviendo sígase moviendo cuando suda usted aproveche para probar su sudor no diga qué asco es su sudor no le pido que pruebe el sudor del vecino su sudor para qué sirve probar su sudor para saber si su cuerpo está ácido o no cuando su cuerpo está ácido recuerde el sudor tiene un sabor bastante fuerte salado o tiene un olor bastante fuerte olor ácido úrico olor a orina me explico vamos vamos trabaje la pierna trabaje trabaje muy bien vamos a seguir haciendo ya vio el nivel no se no se agacha pero baja como si se fuera a sentar ok abre cómodamente sus piernitas los pies se para firme y baja y baja ok baja siempre su pechito arriba no hace esto esto no es el ejercicio es esto ok baja y las piernas mire las piernas como si fuera a sentarse sobre un banquito bien aproveche probando su sudor para saber qué tan salado qué tan desagradable apestoso está si puede huele a su sudor sienta sienta acuérdese que usted es su primer médico usted es su primer médico que hace su diagnóstico el diagnóstico de su cuerpo usted no puede permitir llegar a extremos de estar demasiado enfermo de estar demasiado grave de ir corriendo al hospital cuando usted ya no tiene ya no tiene posibilidades todo lo que yo le digo es para que usted diariamente pueda usarlo en su vida y diariamente pueda ser su propio su propio su propio observador observe su cuerpo observe su salud observe su sudor observe el color de su cara un cuerpo ácido tiene manchas en la cara un cuerpo ácido la nariz está roja tiene espinillas un cuerpo ácido tiene manchas por aquí manchas por acá manchas por acá labios manchados labios hinchados partidos ojeras estas ojeras aquí todo eso indica que usted tiene un cuerpo muy ácido que su cuerpo está sufriendo mucho sus órganos internos están sufriendo mucho así que tiene que aprender tiene que saber cómo funciona todo esto y usted tiene que tener esas nociones aprenda esas nociones tenga noción de qué es lo que le está pasando en su cuerpo no sea necio porque entonces sólo va a esperar ¿qué? un diagnóstico médico un examen de sangre un examen de orina para recién darse cuenta que está sufriendo pero le cuento algo manchas en la cara no son un problema de la piel son un problema del intestino un problema del pulmón un problema del sistema hormonal cuando tu mancha es acá es el sistema hormonal tiene que ver con tu útero tus ovarios tu próstata tus testículos eso está sufriendo eso significa esas manchas así que no seas necio no creas que las manchas son del sol como le dicen algunos no esas son manchas de sol resulta que si tú si tu cuerpo está bien balanceado tu cuerpo protege tu piel del sol por eso que cuando estás mucho en el tiempo del sol ¿qué sucede con tu piel? se hace morenita ¿ok? se hace morenita mira mi piel el color de mi piel acá el color de mi piel acá mira esto quiere decir que esto pasó mucho tiempo al sol ¿me quemé? no ¿se deformó? ¿se manchó? no simplemente se protegió este color significa protección contra el sol de mi propio cuerpo mi cuerpo se protege acá no tengo que andarle poniendo protector solar y un montón de químicos que dañan mi cuerpo ¿ok? si te vas a la playa a exponer demasiado y a todo el día en el sol pues de ley tienes que utilizar algo pero en la vida normal el sol de la mañana ojalá pudieras tomar el sol de la mañana ojalá mientras sale el sol pudieras salir salir con el torso desnudo a recibir esos rayos solares recuerda que los rayos solares hasta las 9 10 de la mañana son muy saludables son muy benéficos así que no le tengas miedo al sol no le creas de que te va a dar cáncer y que esas cosas ¿ok? el sol después de las 10 de la mañana a 11 de la mañana a 12 del día y en la tarde si puede ser un poquito dañino por el daño de la capa de ozono y todo eso pero el sol de la mañana es espectacular ¿ok? y si quieres lo puedes tomar debajo de un árbol debajo de una sombra puedes tomar ese sol que es muy benéfico y muy saludable para ti ¿ok? vamos trabaja un poquito más esos músculos internos de las piernas estos músculos estos tendones no sé quién ya sintió como que le duele un poquito no le presione demasiado y vamos ¿de qué se trata esto? unas 250 calorías total unas 300 calorías esa es la idea ¿ok? sudas un poco y aquí te haces un baño de activación térmica ¿cómo es el baño de activación térmica? bueno simplemente te vas a la ducha tomas 20 segundos de agua fría 10 segundos de agua caliente 20 segundos agua fría 10 segundos agua caliente ¿por cuántas veces? 5 10 veces lo que quieras estaría vamos vamos estirar un poquito la pierna bájala un poquito eso es del otro lado eso estira estira bien bien vamos agachas extiendes extiendes las piernas atrás las rótulas suben aprietas el abdomen y te agachas y desde ahí te vas a un lado y te vas al otro eso es ¿sigues? perfecto ahí que se estira que se estira que se estira recuerda que este estiramiento hace que los músculos los tendones todos los tejidos vuelvan a tener la flexibilidad la elasticidad del cuerpo joven entre más duro esté tu cuerpo más duro es tus músculos quiere decir que más viejos están tus órganos están tus músculos porque los músculos de los brazos los músculos de las piernas los músculos largos solamente son una expresión escúchame bien lo que te voy a decir finalmente son una expresión de lo que está pasando adentro de tu cuerpo adentro de tus órganos porque si tienes una piel caída no creas que esta piel solamente está caída no quiere decir que esa flexibilidad esa sarcopenia esa deficiencia de tejidos fuertes también hay a nivel abdominal a nivel de colon a nivel de órganos de la reproducción descenso de vejiga descenso de útero sigue las várices la debilidad capilar los derrames todo eso tiene mucho que ver con la fragilidad de tejidos y eso tiene mucho que ver con la ingesta de proteína que hemos de conversar en días posteriores entonces ya estiramos mira 255 calorías total 328 al terminar esta mañana con ustedes van a ser unas 350 a 400 calorías suficiente para que para mantenerte para mantenerte que flexible para mantenerte cuerpo joven cuerpo activo cambiando de energía cambiando de agua sacando toxinas ese es el ideal inhalación exhalación y bueno ya saben al final de los desafíos el último sábado el desafío siempre tenemos es un presencial un ejercicio presencial y les cuento la verdad yo allí cuando veo haciendo ejercicio a la gente el último sábado del desafío me doy cuenta la gente que hizo ejercicio con nosotros o sencillamente es gente que está pasando pasando de agacho y no está haciendo nada por su vida esto es facilito darse cuenta mis amigos porque 21 días haciendo estos ejercicios literalmente te cambian la vida te cambia el cuerpo te cambia la flexibilidad te cambia la textura de los músculos se nota una persona que definitivamente empezó a cambiar su vida con estos ejercicios vamos estira vamos eso es abracito agachas eso el otro lado abracito agachas muy bien muy bien engancha las rodillas sube las rótulas extiende la parte de atrás y agachas y sientes la flexibilidad bien muy bien ¿cómo se sienten? yo como se dieron cuenta ya mi camiseta lo indica quiere decir que sudé todo mi cuerpo dentro está sudando cambió de energía cambió de agua ese es el objetivo y ya te dije si no sudas eres de las personas que vive en el Carchi o en la Tacunga que estás a 12 grados de temperatura muy frío entonces haz ejercicio con tu chaqueta con tu con tu chalina con tu poncho ponte bufanda haz lo que quieras pero genera ¿qué? quema genera metabolismo aumenta tu metabolismo aumenta el calor de tu cuerpo ¿para qué? para que quemes grasa ¿ok? quemes y saques el exceso de glucosa el exceso de colesterol el exceso de ácido úrico todo eso empieza a salir esa basura que tiene que estar fuera de tu cuerpo sale la homocisteína sale toda esa basura que tiene tu organismo en tus órganos internos va a empezar a salir el momento que empiezas a sudar así que espero que todo el mundo esté listo para arrancar este desafío maravilloso ya sabes 21 días de cada mes los acompaño en este canal todos los días 6 y media de la mañana Ecuador 7 y media de la mañana Estados Unidos yo sé que con otros países estamos en un horario inadecuado qué pena pero para ustedes les dejo ahí en la fanpage les dejo estos videos en el grupo de Facebook cerrado de El Desafío les dejo estos videos para que ustedes puedan escucharlos puedan participar puedan hacer al rato que ustedes quieran ok no hay no hay justificación no hay justificación para la gente que no hace ejercicio ok ¿por qué? los científicos nos están diciendo cada vez que tú tomas una nueva actividad en tu vida tu cerebro crece los genes ok van más allá de su genética sucede la famosa epigenética y empiezan a desarrollar de mejor manera sus células sus defensas los tejidos se renuevan empiezan a suceder cosas maravillosas entonces cuando este músculo lo trabajas obviamente no solamente crece un poquito sino que el cerebro trabaja de diferente manera mis amigos qué placer estar con ustedes qué gusto iniciar este desafío nos vemos hoy a las 4 de la tarde tengo la conferencia con mis desafiados y a los grandes amigos de la fanpage bueno de pronto me anime a conectarme en la fanpage con ustedes a las 4 de la tarde para esa clase de nutrición y de alimentarse mejor ok y obviamente a las 8 de la mañana los desafiados ya saben con Lucy Acevedo con mi presi poderosa hacer ella hace mucho cardio le gusta sudar bastante bueno ella ya ven cómo se mantiene el cuerpo cómo mantiene la cintura cómo mantiene es espectacular esa mujer me gusta mucho me fascina vivo enamorada de mi esposa es maravillosa y yo sé que eso les da a servir mucho a esas mujeres poderosas que también hacen ejercicio con ella así que vamos a disfrutar vamos a divertirnos vamos a vivir al máximo este desafío saludos mi querido Edguita amigo mío qué gusto verte como siempre Vanesita felicitaciones y gracias por estar allí y por compartir y estar siempre mi querida Charito mi querida Vane wow espectacular ustedes mis amigos siempre me sorprenden son más de 200 conectados el video es visto más de 4 o 5 mil veces me gusta mucho porque siento que le aporto algo a la gente que quiere aprender y crecer ok no se olvide denle like no se olvide denle corazoncitos denle amor ahí estoy recibiendo mucho amor de parte de ustedes ok y también ahí hay unas estrellitas si quieren en la fanpage hacer estoy haciendo estoy jugando a ver qué pasa con todo esto igual que en mi en mi canal de youtube es un juego que estoy empezando a hacerlo me gusta mucho porque empieza a hacerse viral toda esa información y me gusta mucho porque mucha gente está despertando y está mejorando su calidad de vida a partir de todo lo que estamos haciendo así que desde mi corazón con mucho amor muchas gracias a todos ustedes nos seguimos viendo gracias Liliana también por estar allí que rico mi agua mi Martita que gusto gracias también con mucho amor ya saben estamos para para transformarnos y para crecer un poquito más despertar nuestra conciencia más que nada porque a veces el conocimiento está pero el entendimiento no está solamente la acción solamente cuando lo hacemos disciplina nuestro cuerpo aprende y se despierta y se desarrolla y crece así que bienvenidos gracias 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 estamos en acción un abracito y un gran día